Resumen diario del arco de España RP parte 58 Buenos días amigos, empezamos con el noticiero del día lunes con lo más destacable del domingo en España RP El señor V continuando con la historia de conseguir una pareja se reunió con diferentes chicas a lo largo del sábado La lista varía desde Julie, Tiffany, Lily hasta una oficial de policía Vale, a ver, repítemelo porque no he entendido nada Que es súper incómodo que una persona que te importa se importe por ti cuando esa importancia es una mierda y no vale la pena No pasa nada Que tenga un buen día y que de verdad que no se preocupe, que la vida sigue, que la vida es bonita A gente venía a contarle mis penas y casi me lleva detenido Cuando una puerta se cierra se abren nueve nenes Y si no se abren las puertas se abren las piernas, no te preocupes Hola, tú estás soltera Y las piernas se abren, gratis o no gratis El sistema el día de hoy protagonizó el rescate de Manolo Fernández para evitar su condena a perpetua Dicho rescate nos dejó por parte del CNP a seis oficiales abatidos Y por parte de la mafia a culebra y a ramen en el suelo Cabe mencionar que más tarde, nadando, le dijo a Gustavo y Horacio Que pronto recibirán un gran ingreso económico por la labor realizada durante el rescate Tira ya a bloquear, eh, tira a bloquear ya, eh Vale, he bloqueado ya, he bloqueado, he bloqueado, he bloqueado Viene, viene para mí, eh ¿Han parado, han parado? ¿Han parado? ¿Vale? A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta ¡Oh, tía! Disparan, disparan, eh, disparan Pero solo hay un feto ahí, ¿no? Ha batido, ha batido uno, ha batido el... Ha batido el super, creo, eh No me disparen, estoy yo Vale, 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 vale Pues ya está, eh Me acerco Me acerco de Manolo, Manolo está ahí Voy a moler Abatido, abatido, abatido En mi lado, en mi lado tengo dos En mi lado tengo dos En mi lado de la carretera, ayuda, ayuda Voy a moler ¡Cublidme, cablones, cublidme! ¡Cublidme, cablones, cublidme! Abatido, abatido En mi lado tengo dos En mi lado tengo dos En mi lado de la carretera, ayuda, ayuda ¡Manolo! ¡Él es tú! Soy yo, soy yo ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! Bájate, bájate No puedo bajar, me tenéis que... Ahora sí, ahora sí Bájate, ¿vamos? Monta, monta en un ducha Bien A ver, te explico A partir de ahora tu vida es mía ¿Vale? Todo lo que hagas es mío Trabajas para el CNI Tu puta banda de mierda A nadie le importa Tus colegas No son del CNI Por lo tanto Lo siento Pero no vas a poder Por ejemplo, tu amigo Joey Tu familia es el CNI Tienes que dar la vida por ellos Todo lo que hagas es para el CNI Como no estás en la PASMA Solo te vas a dedicar Operaciones encubiertas No hay informes No hay nada Te puedes cargar a cualquier persona Que sea un impedimento Para el desarrollo de la investigación El señor Freddy Trucaso Se reunió con el superintendente Conway Para entregarle toda la información Que éste ha conseguido Durante todo este tiempo Una de las más importantes Fue la entrega De los nombres De los de la note rosa Más tarde Conway le presentó a Freddy Las oficinas del CNI Durante la presentación A Freddy se le dijo Que será el informante Barra topo del mismo Y que éste Tendrá que acabar con su banda Cuando el CNI Ya no los necesite Aquí cabe mencionar Que el único pero Que le puso Freddy A Conway Fue que éste No tocara a Joey Ya que lo considera Como un verdadero amigo La respuesta de Conway A esta petición Fue que mientras Joey No se entere del CNI Todo su equipo No lo tocará Yo solamente te pedí una cosa Un nombre Y aceptaste Y me dices tu palabra Te escucho Y entiendo que hasta en el CNI Existe la palabra Te dije Los nuevos Me la sudan Empecé Empecé con esto Con una persona Y no quiero Que esté salpicada Y es Joey Y no es que sea El que me hace las pajas Ni es mi puto novio Pero si que lo considero Un amigo Y cuando termine Todo eso Quiero que esté libre Impune Y que se vaya A otro puto país Y ya está A los demás Tú mismo Lo que tú quieras El señor El señor Hermenegildo Se reunió con Freddy Para averiguar Los precios Y armas Que estos estarían Dispuestos a ofrecer Para una futura compra En dicha reunión Se estableció Que para el día de hoy La SL Le venda Una AP Y una SMG Según palabras De Hermenegildo La AP La utilizará Para protección diaria Y la SMG Para bancos Además de esto El señor Hermenegildo Nos contó Que los azules No son nada más Que un grupo Y que los únicos Que valían la pena Eran el difunto Domón Y su hermano Gumercindo Y el otro Tampoco tengo Ni puta idea Oíste A mí los únicos Que me importaban Eran dos Mi hermano Que me sigue importando Y el otro Ya está muerto Ya sé dónde está el otro En el puto cementerio De ahí no se va a mover O sea Tuvisteis problemas En Con esa Con esos amigos Digamos Sí Ya ¿Qué tal por el barrio? ¿Sigues parando por el mismo? Sí Mi puta casa ¿Viste? Vale Perfecto No tengo problema Con decirte Ok Es mi casa Perfecto Pues Hacemos una cosa Mañana te voy a pasar Eh Ubicación Antes de pasar tu ubicación Te pasaré los precios Me lo confirmas En el momento que me lo confirmas No hay vuelta atrás O lo coges O lo coges Vale El señor Hermenegildo Después de la reunión con Freddy Mientras conducía De regreso para su casa Este se dio cuenta Que el vehículo En el que Freddy Realizó la reunión Se metió en una casa Dicha casa Es la sede De la SL Y actualmente Hermenegildo Tiene conocimiento De aquello Gracias a que estuvo Investigando la zona No me puto equivocaba Oiste No me puto equivocaba Joder Oiste Mira Acabo de quedar con Freddy El hermano de José María ¿No? Y bueno Le cargué una puta P Y una puta SMG Esto queda todo puto grabado Oiste Nada Pues empecé a andar Al puto andar Detrás suya Y los putos seguían Hasta su puta casa Oiste Bueno A día de hoy No sé si es la puta casa Pero está la puta Camacho La cual Decía Oiste Podéis bajar Podéis bajar Está la puta Camacho Aparecado Oiste Antes de proceder con la siguiente noticia La señorita Lara Y el señor Carl La semana pasada Fueron víctimas De dos secuestros Por parte de una organización Dicha organización Llevó a los sujetos Hasta una montaña En donde fueron puestos A prueba Para ingresar a la misma La prueba consistía En que uno de los dos Lara O Carl Debían ser asesinados Por el otro A punta de bala Pero cabe mencionar Que ambos Se negaron a realizar la prueba Por lo que la mafia Al ver este acto De lealtad Decidió ingresarlos A su organización Aquí cabe mencionar Que esta organización Es la tan famosa Mafia de la meta Antes de proceder A enseñarles El siguiente clip Desde aquí Darles las gracias A la persona Detrás del PJ de Lara Que me pudo otorgar Toda esta información Para poder traérselas En el noticiero Pero pasa que Para entrar en la organización Hay una serie de normas ¿Qué normas? La primera de ellas Es que una vez que entras En la organización Salas dentro de un atabú ¿Cómo? ¿Perdona? Vale La segunda Es la lealtad En el momento En el cual entráis A la organización Lo más importante Somos nosotros Y vosotros Una vez que entráis Pertenecéis a la familia Si un miembro de la familia Está en peligro Hay que dar la vida por él Vale Entendido Ahora mismo Una vez que aceptéis Entrar en la organización Vais a convertiros En la última mierda De la organización Los peones Peones más bajos Por lo tanto Un superior os dice Lo que sea Como si tenéis que Mear el coche Lo tenéis que hacer Entendido A un superior se le hace caso Siempre Vale ¿Aceptáis los términos entonces? Sí El día de hoy Tanto Joey Como Freddy Recibieron un mensaje El cual Los amenazaba Con que un grupo De gente Le iba a pegar Un tiro en la frente A toda la SL Cabe mencionar Que dicho mensaje A ambos sujetos Le pareció sospechoso Más que nada Por la inquietud Del saber Cómo es que el sujeto Tiene sus números Telefónicos Joey mencionó Que va a hablar Con administración El tema de Giovanni Ya que encuentra Algo absurdo El hecho de que Este quiera usar Información Para afectar a la SL Cuando en un principio No debería recordar Nada acerca de ellos El señor Elaya Le propuso matrimonio A la señorita Lara En la integración De esta última A la mafia Dicha señorita Aceptó la propuesta Por lo que muy pronto Estaremos celebrando La boda Entre estos dos sujetos El señor Hermenegildo El día de ayer Asistió al cementerio Para darle un último adiós A Domón Hermen mencionó Que ahora La relación con su hermano Gumercindo Ha mejorado Gracias a dicha muerte Conway le dijo Al topo del CNI Que deberá entregar Un informe De toda la SL Aquí debo mencionar Que Freddy Sigue en la organización Por lo que el tema De la chapa Tendrá que ser roleado Con que este Sigue en la misma Los señores José María Pope Y Gabriel Se dedicaron A realizar robos A licorerías Cabe mencionar Que también realizaron El plantado Y procesamiento De meta A Magia Azul A Magia Azul Tendrá que no A Magia Azul A Magia Azul A Magia Azul Gracias por ver el video.